Buenas, aquí LordGamer Estamos con el The Last Spell Y vamos a continuar la partida donde la dejamos Vamos allá Bueno, con vuestro permiso me estoy tomando una copia Sábado por la noche Un Jintor Vamos allá Vamos allá Vale, habíamos pasado la oleada Cinco Quedó la sexta oleada Quedó unas cuartas Hasta que se rellene esto Pues nada, vamos allá Habíamos hecho las gestiones Vamos a poner las defensas Tenemos defensas Trescientos y pico Y creo que nos van a hacer fall Vamos a ir poniendo Esto no sé qué significa Una puerta de piedra Pero... ¿Puedo lanzar proyectiles a través de aquí? No lo sé Voy a poner de estas Ya De estas solo puedo poner diez Uff Vamos a poner de estas Vuelve por dos capas Aunque sea Así Aquí da igual Y vienen por aquí también No queda mucho, eh Así Aquí vamos a dejar así Por aquí vamos a tapar también Por si acaso Me pueden venir por aquí Que yo creo que no va a haber problema Problema que tenemos construcciones por aquí Estaría por dejar al arquero Y al mago aquí Y aquí a los otros dos Me he equivocado Vamos a poner al arquero y al mago aquí Y aquí a los otros dos No me devuelven los materiales Hacemos así Y así Vale Y aquí vamos a poner Vamos a ver Al arquero por aquí Es que aquí no llega Es que da igual Da igual Vamos a poner aquí al arquero Y vamos a poner Al mago Al mago aquí Y te vas a dar esto Aquí estamos Y al de la lanza Que es el nuevo Tiene 87 de defensa Malo será Malo será ¿Dónde lo ponemos? Lo ponemos aquí Lo vamos a poner aquí Ya está La vamos a poner aquí Ahí estamos Y yo creo que así Yo creo que así No podemos comprar nada No van a comprar nada Vale Ya están equipados y tal Y aquí No puedo dar Tampoco Bueno, malo será que no me llegue ¿Cuánto tengo? 18 Y 5 Y le da 6 Malo será Malo será Pero creo que así Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero muy alejados, eh Bueno Vamos a venir aquí Vamos a venir aquí 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 Ahí está Quedan envenenadillos Y te vas a venir A ver Así 1 2 3 4 5 5 5 Ahí estamos Y te vas a volver para aquí Y vas a tirar Defensa Por si acaso Ahí estamos Ahora cogemos al A este Tienes 7 puntillos de movimiento Hacemos así Hacemos así Tienes 7 puntillos Hacemos así Hacemos así Para hacer esta jugada Para hacerle A este Este también es multi-hits Así que Si hay suerte Vale, podemos salir, vale No vas a venir para aquí Creo yo Puedes dar un hostiazo todavía Lo voy a hacer así No vas a venir para aquí Vale, voy a ponerlo detrás de un Para que no le zude Para que no le zude Le van a zudrar ahora Seguramente Y esto no basta Esto no basta Así que Vamos a darle más 10 de daño a esto 10% más de daño a esto Ahí estamos Y ahora por aquí Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos De momento vamos a hacer así Ahí estamos Vamos a tocar una hostia Cuidado Vamos a venir aquí Lo yo Vamos a tirar Rayito de la muerte Ahí estamos Vamos a venir aquí Vamos a tirar esto Quizá Vamos a guardar Vamos a hacer así 1 2 2 3 Hace mucha pupa Este hace mucha pupa Este hace mucha pupa Y puede disparar un Vamos a ir a este A este A este Vamos a ir a este Va Y ahora el arquerito Vamos a ver Luego lo voy a poner para aquí Ya que vienen por aquí A este lo enganche Lo enganche Va a disparar aquí Ahí estamos Va a disparar aquí Ahí estamos A disparar aquí Vale no lo voy a ver A este A este A este A este A este Y A este Ahí está, vamos allá, vale, cuidado que vienen muchos, son muchos de Dios, vale, vamos a coger a este, aquí. 1, 2, 3, 4, 5, vale, y 1, 2, 3, a este no lo llevo, 4, 5, ahí estamos, esto ya cae, ya cae, este tiene dos de veneno ya, estos caen todos, caen todos, vale, ahí estamos. Ahí está, te vas a venir para aquí, te vas a dar la armadura, que no te haga mucha pupilla, tú, vas a venir, vas a hacer así, vas a hacer esto, ahí estamos, vas a hacer. A este le tenemos que poner multi hits, también, si me sale, se lo pongo. Ya se, está muy alejado ese, vale, te vas a venir aquí, creo yo, y vas a hacer esto. Ahí estamos, ahí te vas a poner aquí, a comer hostias, aquí al lado del muro, 147 de defensa, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, vale, vamos para aquí. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A veces solo tienen que cargar el... Franco tirador, frente para aquí. Tiene mucha resistencia, frente a mí. No lo hacemos nada. Vamos a tirar esto. No lo estunea, tampoco. 822. Carga. Vale. Para este. Vamos a tirar el rayito de la muerte. Por aquí. Ahí estamos. Vamos a tirar... ...las llamitas. Ahí estamos Este meter buenas hostias Vamos a tirar Está complicado No van a entrar en la ciudad Te vas a dar esto Falta un poco más de daño Un poco más A este Vale De defensa, uno solo es carga de uno Aquí creo que no vamos a tener problemas De este lado, del otro sí De este lado vienen los más duros Por lo que veo A ver lo que hay Queda un puntillo vacío Al arquer Vamos a atacar A este Ahí Vale Tirar y sale Cuidado 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 Vale Aquí ya necesito más Hex Parejando Tener Tener 5 Hex Me ha quitado puntos de acción Me dijo Puta Puta Ostras Nos vamos a pegar De un Snipe Out of range Maggi Maggi Tú vas a tirar Tienes 6 años ¿Cuántos es esto? ¿Esto cuántos tiene? 11 Para tirar esto Blocar Han tirado algunos vivos aquí Pero están en la mierda Y aquí vamos a tirar A los que más danos Por aquí Por ejemplo Ahí estamos Lo vas a venir Vas a tirarle a este Ahí estamos Lo vas a tirarle Este está estudeado A este Ahí Y te llega No le llega Ninguno No le llega Ninguno Vale Aquí Vamos a ver Esta Sin problema La bárbara Esta Debe unos hostiazos Por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listos Para sentencia Dos Dos Cinco Por aquí Al arquel Vamos a cargarnos Un poquito más Para aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahí estamos Y te vas a venir Para aquí creo yo O para aquí Me zurramos a esto Espérate Ahora voy a coger Al A este A este Lo pongo aquí A hacer así Vamos a hacer así Ahí estamos Vamos a Movernos para aquí Vamos a hacer Así Así Te vas a hacer Y Te vas a venir para aquí Y te vas a dar Un puntillo de defensa Y Cuidado que ha pasado A este Cuidado que ha pasado No vas a nada Vale Queda un puntillo de acción Aquí A este Pues Vamos a meter un hostiazo Es que cae por aquí Ahí estamos Te vas a venir Ahí está Vale Cuidado con este Vale No 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 me quites puntillos con este No Este Este bicho Jodido Que a lo mejor se va a la partida Al carajo Bueno Pasará Quedan 62 enemigos Ahora El arquer Vamos Vamos 4, 5, 6, 7 Aquí pilla 9 Pilla 8 Tirar así Ahí estamos Vamos Vamos a tirar Sniper a este No solo cargas Vamos a tirar Chiellito por aquí También Ahí estamos Malín Sobre todo Guadalupe Vamos a tirar Por aquí Ahí estamos Vamos a tirar Esto Yo, yo Ahí estamos Quedan 48 Cuidado Lo voy a dejar Lo voy a dejar Un poquillo Lo voy a venir Pa' aquí El arquero Se va a venir Un poquillo Pa' aquí Ahí estamos Ahí estamos Vale Vale Tú Estás Jodido Vale Escuadra Esto Para hacer así Ahí estamos Para hacer Uno Y dos Ahí está Te vas a venir Pa' aquí Vas a hacer esto Ahí estamos Te vas a dar Al marido Pasa uno por aquí Que bueno Se va a entretener Y tal Quedan 42 Yo creo que lo hacemos Esto Este va a hacer Las cachinas Que tiene que hacer Vamos a venir aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Está destroza Yo estoy por ir Pa' aquí Un poquillo A ver Pa' aquí Aquí Uno Dos Tres Cuatro Ahí estamos Y te vas a venir Pa' aquí Me he quedado Me he quedado Un puntillo Todavía Ahí no llevo Ni de bro Esto vas a dar Defense Ah sí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Cuarenta De ahí Vale Vamos a venir aquí Y vas a hacer Así Pa' aquí Va a hacer así Ahí estamos Va a volver a hacer así Lo yo Ahí estamos Y vas a hacer Vas a mover pa' aquí Para hacer Y Ahí estamos Y Yo creo que Puedes hacer Así De quedarte Por aquí Y tú Vas a venir Pa' aquí Aquí creo que ya está Creo que ya están muertos Pocos deben quedar Ya Pa' aquí Va a ir Uno Dos Tres Cuatro Te vas a venir Pa' aquí A ver si le llega Le llegas Le llega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Así mismo Y Te vas a mover Un poquito Por aquí Por aquí vienen Pajarracos Vale Veintisiete por aquí Vamos a ver aquí Aquí está lo jodido Vamos a tirar esto Aquí Ahí estamos Vale El Magui Vamos a tirar el rayito De la muerte Ahí estamos Vamos a tirar Esto creo yo Ahí estamos Vamos a tirar Esto a este Ahí estamos Vamos a tirar Esto a este Ahí estamos Ya están Joditos Ya están Joditos Vale El arquero Van a tirar Sniper a este Yo Vale Vale Van a darle a este Con Hasta donde llega Che Llega 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 Puedo agargar Mastifo De puta Con esto Lo bloque No bloque Vale Un poquito Para atrás Aquí cargárselo ahí estamos este también llega cargarte a este ya no llega perfecto así te da un puntillo de acción aquí a este para dar un poco de defensa finalizar esto ya está listo para hacer a venir aquí para hacer así esto cuanto más me mueva más daño hace exactamente si tengo el momento ese y tú llegas a este tres cuatro y 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 te vas a venir vas a disparar a este ahí estamos y este se va a cargar al resto vas a a dar a este uno dos tres cuatro y 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 vamos a pillar esto voy a mejorar esto a cojones vamos a ver no creo que esto no me lo voy a dar me voy a gastar aquí así así me llega ya los 260 hay vale vamos a ver qué tenemos aquí para comprar arquera uno de estos esto vale 120 solo no puedo tener un mago no puedo tener más magos ah vale tengo tres magos puedo puedo reclutar magos vale voy a reclutar a este al logan este me parece a mí o a este musical de magia o a este nivel 5 otro de estos puede ser vale vamos a ver primero vamos a ver el inventario inventario le hace falta otro 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 cristal mágico me hace falta si como otro cristal mágico vamos a subir de nivel a los personajes primero vamos a ver esta ya destroza daño físico le subimos un poquillo más el daño físico a un ruto le doy vamos a hacer así Y aquí Vamos a hacer Así Esto no tiene Si que tiene, si Rago de 1 a 4 Le subimos el RAN De 1 a 5 Verdad, si le doy aquí Le sube esto el RAN De 1 a 5, ahí está Y le voy a dar esto Yo creo que sí Le vamos a dar esto Esta ya revienta Esta tía ya revienta Si te daño físico Tal Esta tía Revienta Vale Vamos a ver este Vamos a dar esto Y aquí vamos a A probar suerte Ahí Ahí, ahí, ahí Vale Perfecto Perfecto Y Más un 15% de crítico Esto Estate quieto Anda Esto me puede interesar Con esto Voy a dar esto Para los que no estén heridos Tengo un 15% de crítico Ahí está Vale Vamos a ver esta Esta es la maguita No Tallo mágico Por favor Esto me da igual Es que esto me da igual Tengo el cristalito Vamos a hacer así Vamos a darnos esto Para que no falle De aquí Un poquito más de banana Mala suerte Estoy por darme esto Vamos a dar esto Ahí está Voy a dar esto Para tener Dos Exactamente Verdad Ahí está Ahí está Esto no puedo tener Dos usas Vale Y aquí Vamos a ver Magic damage Podría venir Al otro Vale Vamos a probar suerte Mala suerte Le vamos a dar Vampir Quizá Ahí estamos Vale Vale Me va a dar el dinero No me va a dar No creo que me dé el dinero Para Compramos cosillas En la tienda Y pista Voy a comprar el arco este Vamos a comprar esto Vamos a ver Dinero 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 50 de dinero Como esto no me llega Tenemos que recargar El mana Le voy a dar El cristal A este A este no le hace falta ¿Dónde está el...? A este no le hace falta El cristal Pero a este sí No, espera ¿A este qué tiene? ¿Qué tienes aquí? A este no le puedo dar El cristal Lo voy a comprar igual Lo vamos a comprar igual Quizá a este le venga bien El cristalito ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Lo podemos comprar el cristal Vale Vamos a ver Vamos a ver A ver si más claro Vamos a desmontar Esto Materiales tal Vale Vamos a venir aquí a la tienda Vamos a ver Esta No le voy a cambiar Esta Esta No le voy a cambiar Tampoco Esta está bien Como está Esta no le hace falta Nada Me parece aquí A esta La del libro Esta es la maguita ¿No? No Esta es la arquera Voy a comprarle esto Solo porque hace Más da Voy a comprarle esto Ahí estamos Y poco más Le voy a comprar Y el cristal Vamos a comprar El cristal Que no sepan A quién se lo iba a dar Se lo iba a dar A esta ¿Verdad? A quién cojones Se lo iba a dar Y a ti Hasta no le hace falta nada Hasta nada Y a este Esto 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 va a dar Para este No tenemos dinero No tenemos dinero Ya Vale Vamos a equipar Las cosillas A ver Este 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 Esta Nada A dar A dar A dar A dar Esto 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 lo vendo Y a lo mejor Me da el dinero Para Este Nada Este Esta Perfecto Este Era Para este Hace Menos 9% De daño O me lo guardo El cristalín Vamos a la tienda Otra vez Vamos a vender Vamos a vender esto A ver si lo puedo comprar Esto Es que quiero comprarle esto No llega A comprarle esto La leche Aquí Aquí no puedo desmontar Nada Aquí no puedo desmontar Pues nada Esto Vamos a recargarle el maná Esto No hace falta Porque no puedo poner Otro it Otro it Otro it Poder cargarle el maná Esto Aquí A esto Así Y a este así No le llega Aquí así Ahí Le vamos a poner Defensas Una catapunta Cuesta siempre La catapunta Esto podemos ponerlo aquí Gastamos uno de estos ¿Dónde? Y otro aquí Creo yo Funciona automáticamente No lo sé Es la primera vez Que lo ponemos Mierda Estos no son Vale 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 Igual Y aquí Bajamos Por aquí Vamos a poner Otra catapunta Aquí Vamos a poner Otra catapunta Aquí Vamos a poner Esto No debería Vale Te voy a colocar A los airs Por aquí Reparar Espera Te voy a reparar Aquí Para que esté jodido Ahí está Vamos Vale Vamos a colocar Vamos a ver Colocar Colocar Este ya está Vamos a darle Este va a venir Para aquí O aquí Y tú vas a venir Para aquí Ahí Y tú vas a venir Aquí ¿Qué cojones es este? El mar El arquero va a venir Para aquí Y no sé si darle Solo tiene un sitio Vale Comprar una pocioncilla Por si acaso Vale Vale Tiene 13 Más 5 18 Tiene desorden Vamos a comprar Otra pocioncilla Vamos a ver Poción 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 Una de De esto Es decir El vampirismo Le he dado El vampirismo Le he dado El vampirismo La poción Se la voy a dar Yo creo que Al arquero A este Voy a darle La poción A este Ahí Yo creo que ya está Que es algo Que Dios quiere A ver Los dichos Que bien A ver Los bichos Que vienen Aquí Ahora Ahí viene Algo Que no sé Lo que es Ahí Vamos a hacer así Ahí estamos Vamos a hacer así Ahí estamos Y vamos a mojar A este 6 Lo vas a dar Vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 Vale Vamos a venir Para aquí 1 2 3 4 5 Así Y te vas a volver Para aquí Y te vas a dar Arman Vale Y esto Vale Mira para aquí Es esto Tira 2 Tiene usos Limitados A ver Así Ahí Estamos Vamos a coger Al baguí Para tirar El rayito De la vuelta Ahí Estamos 500 de vida 500 de vida El bicho El bicho Este Lo van a hacer Así Lo van a hacer Así Y lo van a hacer Así Ahí estamos Lo van a hacer Ahí Nos Lo va Lo Locada Me lo cargo de 4 disparos, ahí estamos, para disparar a este, a este no lo tienes, me ha esquivado. Lo van a poner aquí, que te da la defensa, ahí sí, lo van a tirar así. Cuidado, ya me han dejado, tocao. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bueno, vamos a perder. Ahí estamos. Esto, es para vidrio. A los crudos están envenenados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va. Pero al otro, tienes vampirismo, es verdad. Bueno que no tiene puntuación este tío. Lo estás tuneado. No, no me fáciles. Pero este vuelvo a matar. Tenemos que llegar a este, como el veneno. No, no me hagas. No, yo no. No te voy a dar el lado. No te voy a dar la parte de aquí. Legemos. Legemos. 2, al menos 3 3, 4 Está jodido, eh Te vas a cargar a este, y te vas a venir para aquí Si tu no te puedes mover ni nada, este va a morir Es lo que hay Ahí estamos Vamos a coger Blanco tirador A este Ahí estamos Blanco tirador A este Ahí estamos Voy a tirar esto Ahí estamos Tengo dos rayitos Tengo dos rayitos Tengo dos rayitos, no me había dado cuenta Tengo dos rayitos por aquí Tengo dos rayitos Voy a tirar así Ahí estamos Ahí estamos Esto está jodido, eh y ahí está vale esto va a morir, no 59 no muere no muere, le he metido 3 de veneno y no va a morir vale, los que no estén ahí 1, 2 3 4 5 6 vamos a venir para aquí vamos a ver si le metemos veneno a este también 1, 2, 3 4, 5 20 para aquí ya me han entrado hasta la cocina y aquí vamos a ver vas a tirar así vas a tirar así vamos a este, vas a tirar vas a dar esto yo le doy a esto voy a dar esto voy a tirar un rayito por aquí lo voy a dar a 3 otro rayito a este que no vamos a hacer nada a otro rayito a este a tirar a este ahí te vas a alejar te vas a alejar cagando leche para que no te lleguen hasta que te da un disparo no me voy a disparar a esto para quitarle algún punto de movimiento a lo mejor vale, me lo he cargado con crit de puta madre te vas a venir para aquí te vas a dar perfecto me voy a dejar de subir está imposible cuidado uno dos tres cuatro cinco y seis se va curando vale este está ganado uno dos tres cuatro pues que no estén envenenados sigue ahí estamos te vas a meter una cuchillada a ninguno te vas a venir para aquí me quedan ochenta y ocho esto está imposible aquí no me queda nada vale, a ver vamos a ver aquí rayito de la muerte por aquí un rayito de la muerte por aquí vale va a tirar de esto no me lo cargo hasta poco hasta poco hasta poco va a tirar de esto vale arquer está complicado esto va a hacer así vale va a hacer así por aquí por aquí por aquí por aquí te vas a mover y no te queda otra te vas a mover no te voy no te voy mierda bueno lo que hay te vas a mover para aquí vas a cobrar y no bueno es igual venga vale vale dos tres cuatro cinco seis ahí estamos ahí estamos a ver aquí ya uno dos tres cuatro cinco cuatro 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 es imposible ya este cae este cae vas a venir para aquí y vas a morir ya esto es imposible ya vamos a tirar vamos a tirar vamos a mover para aquí ahí estamos vamos a tirar Está...complicado. Vamos a tirarla a este. Vamos a tirarla a este. Me están jodiendo al arquero. Vamos a tirarla a este, así. Vale, vamos a coger al arquero. Aquí llega. Llega. Hacemos así. Sniper. A este. Sniper. A este. Disparo a este. No le hago nada. Le he disparado a este. Disparo a este. Y poco más. Me queda esta. Lo voy a hablar así. Me voy a hacer un poquito más de pulpa. Vale. Ahí estamos. Vamos. Imposible. Vale. Me ha muerto este ya. Nada. Esto ya era imposible. Esto ya era imposible. Ya era imposible. Ya era imposible. Bueno, tenemos más posibles. Tenemos más posibles. Lo vas a hacer así. Lo vas a hacer así. Solo queda esto. Ya no quedan más. Lo vas a hacer así. Ahí estás. Lo vas a hacer así. Morirá el gran. Y ya no puedes hacer nada más. Y ya no puedes hacer nada más. Quedaron 42. Quedaron 42. Quedaron 42. Quedaron 42. Quedaron 42. Es lo que hay. Pues nada. Lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Y unidos al imperio. Un saludo. Nos vemos en fin. Nos vemos luego… ...